Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar la mejor noticia del año para nuestro querido Barça. Parecía que el Bayern no iba a dar su brazo a torcer, pero finalmente el equipo alemán ha confirmado la noticia del verano y del año para nuestro querido FC Barcelona. Una fuente alemana de las más importantes y muy próxima al Bayern Múnich acaba de informar que el club bávaro ha aceptado la última oferta del Barcelona por Robert Lewandowski. El Bayern por fin ha aceptado dejar salir al crack polaco. Es más, la misma fuente asegura que Robert Lewandowski debutará con el Barcelona en el próximo partido que jugarán los Blaugranas contra el Inter de Miami en la gira americana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.